Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cash and Goal. El día de hoy vamos a hablar sobre la semana 8 de la NFL. Vamos a comenzar con el partido de los Lions que visitan a los Texans. Semana corta para los de Houston que tienen un récord de 4-0 en casa, pero podrían perder su primer partido de esta semana, ya que Brock Swaler parece estar perdido la mayoría del tiempo. En algunas ocasiones este hombre hace pases al nivel de Tom Brady, pero a veces hace pases al nivel de un chico de colegial. Por otro lado, la ofensiva de los Leones no son la mejor de la liga, pero son buenos. Están teniendo problemas para correr la pelota, pero Houston tiene la cuarta peor defensiva terrestre de la liga. Supongo que aquí es cuando empiezan a extrañar a JJ Watt. Así que si Detroit puede establecer un juego terrestre, es posible que logre una victoria. Y yo no tengo ningún motivo para respaldar ni a la ofensiva ni a la defensiva de los Texans. Sobre todo tras lo ocurrido en el partido de lunes por la noche, contra Denver. Así que tomen esos tres puntos que los chicos de Las Vegas nos están regalando, porque los Leones de Detroit van a ganar el juego. El pick número dos de la semana es Raiders contra Tampa Bay en Tampa Bay. Y vamos a hablar de la defensiva de Tampa Bay que no se le puede confiar. Son la defensa número 13 en toda la liga y no es un número malo. Eso significa que si son el lugar número 13, hay 19 equipos que permiten más yardas por juego. Equipos como Nueva Inglaterra, Dallas, Buffalo. Y no me dejan de mentir, son buenas defensas. Pero de estos 19 equipos, hay tres equipos que permiten menos puntos por partidos que Tampa. Tampa Bay permite 26 puntos por partido. Puede que Tampa esté parando los equipos sin permitirles yardas, pero ¿de qué les sirve eso si aún permite que les anoten puntos? Y si a esto le agregamos que se enfrentan a los Raiders que están en el top 10 de las ofensivas más letales de la liga, que está promediendo 26 puntos por partido. Ahí está la cosa. De un lado tenemos un equipo que permite que le metas 26 puntos y el otro equipo te mete sin problemas 26. Creo que queda claro por qué Oakland será mi lección de la semana. Tienes a Derek Carr con sus receptores que han estado haciendo bien las cosas esta temporada hicieron que Michael Kravtick se convirtiera en la estrella del equipo. Y sin ningún problema, Oakland debería ganar este partido caminando. Pick número 3. Vikingos de Minnesota contra Osos de Chicago. Los Vikingos están ante su segundo juego consecutivo como visitante al enfrentar este lunes por la noche a los Osos de Chicago. Minnesota perdió su primer partido de la temporada en la semana pasada ante las Águilas de Filadelfia. Pero al parecer este mal sabor de boca se les irá porque enfrentan a uno de los equipos más débiles de la liga. Los Osos de Chicago, que solo han ganado uno de sus últimos cinco juegos. Perdieron contra Jacksonville. Pero esperen, aún hay más. Jake Cutler parece estar de regreso con los Osos, aunque no al 100%. Es matemática simple. Este partido estará controlado totalmente por los Vikingos. Y posiblemente revinten el marcador de Chicago de tantos puntos que van a dotar. Minnesota es favorito con menos cinco puntos. Y la verdad, no se ve tan descabellada esta cifra cuando te enfrentas a los Osos de Chicago. Y el cuarto pick del día, a lo que nosotros llamamos bajo tu propio riesgo, va a las Águilas de Filadelfia contra Dallas. Esto va a ser el partido de la semana, ya que es un juego divisional y aquí es donde estos dos se juegan el liderazgo de la Conferencia Nacional del Este. Filadelfia y Dallas irán a la guerra en la casa de los vaqueros. Dos de los partidos perdidos de las Águilas han sido mientras juegan de visitante y una de ellas fue en un partido divisional. Pero entraron en el lado ganador de la semana pasada al ganarle a los Vikingos de Minnesota. Los vaqueros han ganado cinco juegos seguidos tras haber perdido un juego al inicio de la temporada. Y se ha confirmado que Doug Prescott y Zikiel Elliott serán titulares para este partido de la semana 8. Si nos fijamos en el juego de Minnesota contra las Águilas, fue casi un martirio ver este partido donde los dos equipos entregaron el balón cuatro veces cada quien. Y eso nos habla de dos cosas. O las ofensivas sufrían ataques de pánico y entregaron el balón a diestra y siniestra, o las defensivas venían jugando muy bien. Viendo los números de la defensiva terrestre de las Águilas, permiten 102 yardas por partido. Mientras que los vaqueros, pues, tienen el mejor corredor de la liga, quien colectivamente te puede meter 161 yardas por partido. Tal vez si el partido fuese en Filadelfia, escogería Filadelfia, pero no, es en Dallas. Así que escojo a Dallas a ganar con menos cuatro puntos, solo porque es más consistente que su rival divisional. Apostando 100 pesos con estos cuatro picks en alguna de las plataformas más populares, puedes ganar hasta 1,100 pesos. Para más predicciones desde la semana 9 y hasta el Super Bowl, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya, pues aquí aparece esa madre, ¿no? No, 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 no.